¡Hola! ¿Cómo están amigos de Galerías TV? Los invito a que me acompañen en esta cápsula de deportes. Yo soy Laura Torres y nuestro tema, mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1. En esta ocasión te presentamos quiénes son hasta el momento los mejores pilotos. La Fórmula 1 comenzó a disputarse en 1950, siendo durante décadas Juan Manuel Fangio el piloto más ganador y destacado de la competencia. El argentino ganó cinco veces el Gran Premio Mundial en los años 1951 y de 1954 a 1957. Juan Manuel Fangio se destacaba por sus ideas claras y por demostrar su audacia, valentía y combinación entre agresividad y sensibilidad en cada uno de los equipos para los cuales corrió. Sí, porque ganó mundialmente con Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari y Maserati. Teniendo en cuenta las condiciones de los coches en su época, es considerado el mejor piloto de la historia. El récord de Juan Manuel Fangio fue superado recién en el año 2003 por el alemán Michael Schumacher, quien se subió al podio para recoger su sexto Gran Premio de la Fórmula 1. Consiguió un total de siete campeonatos mundiales en 1994, 1995 y del 2000 al 2004, que aún nadie puede alcanzar. Schumacher se destacaba como un piloto ambicioso que solo quería ganar y para ello trabajaba de manera infatigable. Lo lograba gracias a su escudería, su impecable disciplina y su preparación física. Si bien corrió para Jordan, Benetton y Mercedes, el apodado Kaiser es asociado a Cannes Ferrari. Con cuatro campeonatos mundiales tenemos a dos pilotos. Por un lado el francés Alain Prost, que corrió para las escuderías Renault, McLaren, Ferrari y Williams, y ganó en 1985, 1986, 1989 y 1993. Conocido como el profesor Prost, se caracterizaba por su difícil carácter, pero sobre todo por su impecable pilotaje. Por otro lado, el actual dominador es Sebastian Vettel, que ganó de manera consecutiva el Gran Premio Mundial desde el año 2010 al 2013. El joven piloto alemán pertenece actualmente al equipo Ferrari y es frecuentemente comparado con su compatriota Michael Schumacher. Con tres campeonatos mundiales tenemos al brasileño Ayrton Senna, que es considerado uno de los más populares y mejores pilotos de la historia de Fórmula 1. Era muy agresivo en la pista, pero muy cuidadoso con la mecánica, porque si algo lo caracterizó, fue que siempre antepuso la competitividad del coche al dinero. Si bien compitió para varios equipos, sus máximos logros fueron piloteando McLaren en los años 1988, 1990 y 1991. En 2005 y 2006, el español Fernando Alonso ha sido el ganador de los campeonatos mundiales con Renault. Actualmente pilotea McLaren y es uno de los favoritos, gracias a su inteligencia para resolver los problemas que se le presentan y su trabajo constante. Son más los pilotos que están en la memoria de los que siguen esta competencia desde sus inicios. Sin embargo, los que nombramos han demostrado con números porque son considerados los mejores del mundo. No te vayas a perder este gran evento y sigue aquí acompañándonos en Galerías TV. No te vayas a perder este gran evento. Gracias.